Música Yo soy Adalberto Almada, vivo en la ciudad de Mariano Roca de Alonso, tengo una familia con dos hijos, soy funcionario público. Yo compré el cartón sobre la avenida Madame Lin, justamente un señor estaba parado en un semáforo y le llamé a este señor y le pedí dame un cartón en Telebingo, me pasó sin que yo elija, sin saber qué premio tenía y ahí vi la foto de la camioneta y a la noche se sorteó y mi señora pensó que quitamos un millón cuatrocientos mil euros primero y después me decía, espera un ratito, parece que quitamos la camioneta, no puede serle ese, sí quitamos la camioneta, espera un ratito, quitamos mil cuatrocientos millones, no puede serle ese, proba desde mi teléfono y salimos, ganamos, ya tuvimos suerte y me parecía un sueño, quitamos el pozo de Telebingo, contentísimo de estar toda la familia y después creo que, después de que haya estado en la empresa Talisman, cuando formalicé todo, ahí recién a mis hermanos les conté. Música Para mí fue un milagro, por eso agradezco a Dios que me haya dado este premio grandioso, me va a ayudar a tener mi propio techo para ofrecer a mi familia un techo, un techo digno y también por el tema de la pandemia, siempre uno tiene deuda por la salud y le digo a la gente que juegue, que confía a Telebingo porque esto es real y ahora yo soy el nuevo, el nuevo de la casaca naranja, el ganador del pozo de la fecha 20 de febrero de este año. Gracias Telebingo. Música Música Música